¿Qué es la ciudad de Reynosa? ¿Qué es la ciudad de Reynosa? Se ha trabajado bastante en luminarias también, de las 60 mil que hay en la ciudad se ha avanzado con 20 mil LED aquí en el municipio, faltan 40 mil más. También en el tema de la basura, ahorita se ha hecho un estudio donde se requieren alrededor de 65 camiones, tenemos 38 ya, también tenemos una disposición final de la basura, el precio más barato a nivel nacional. En el tema también de las cosas básicas, lo que parecía, yo creo que era una vergüenza que un municipio como Reynosa, con más de un millón de habitantes, no tuviera cosas tan simples como camiones de basura, como bactos, como camiones de bomberos, como patrullas para los tránsitos. Gracias. 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 Gracias.